El Ministerio de Salud Minsa con la cooperación de Austria inauguró este jueves la construcción y equipamiento de la nueva área de emergencia del hospital Manolo Morales. Hoy estamos con el gobierno y pueblo de Austria y la empresa BAMED, hoy inaugurando y poniendo la bendición del señor con un costo de 7.1 millón de dólares, con un área total de construcción de 1.204 metros cuadrados. Y la emergencia constará con el área con una capacidad de sillas de espera para sus familiares o los pacientes que se están esperando para resultados de examen de 72 sillas. De casi 25.30 que teníamos, estamos pasando a 72 sillas de espera y además en condiciones climatizadas por el calor que nos agobia en Managua. Área de choque con capacidad de atender a 5 pacientes al mismo tiempo en condiciones graves, 7 consultorios de sala de procedimiento con cuarto de yeso, área de observación con 17 camas y área de atención a febriles para 7 camas. Área de nebulización capacidad para atender a 6 pacientes en el mismo momento. Y en el área de magnología tendremos sala de espera con capacidad de 42 sillas más, dos salas de rayos X digital de última generación, tres salas de ultrasonido también de una marca muy reconocida. Soy de una familia de doctores y trabajé como paramédica a mí misma en Austria durante nueve años. Así sé por experiencia personal que importante es una infraestructura buena en el sector de salud. Anualmente en la emergencia de este hospital son atendidos 71.000 nicaragüenses en los servicios de medicina general, ortopedia, cirugía general, medicina interna y cirugía maxilofacial.